a ver a ver oh si esta poquito bleeding de adentro tambien pero asi es se te va a quitar ahorita vamonos pues chicos buenas buenas uy como hace un cambio da la iluminacion no este esta la al señor alla afuera o no tengo que ver voy comenzando el vlog super tarde chicos son las casi 4 de la tarde pero habia estado ocupada trabajando y ahorita me desocupé este quiero comer, Oriente ya comio unos taquitos que hizo Doña Oli vean taquitos dorados de carne molida con arrocito ya esta frio pero ahorita lo calentamos quieren hacer pipi dejen ver si no esta el señor alla afuera esperense esperate Penny esperate dame un segundo es que vinieron a arreglar algo y quiero ver si esta ahi el señor pero le tengo que decir que me deje ven es que es un señor que no conoce ni no quiero que lo asusten vengan a hacer pipi vengan pipi corale corale vente Penny Penny andale que te tengo que meter este vinieron a ver lo del agua chicos lo de la fuga de agua que tenemos que no sabemos exactamente donde esta la fuga de agua pero el medidor del agua esta dando vuelta a vuelta constantemente se esta tirando el agua mira tu que suave donde andas tu en la casa del vecino mira quien es y que andas haciendo tu ya en la casa del vecino ah que estas jugando ah que estas jugando vengan a hacer pipi pues Penny Lulu princess vengan pipi penny vente Lulu 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 vente pipi pipi vengan chit abri tiene que juntarme las popos ahorita ya venganse pues métanse vente Penny métete vente 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 abri vente Penny vente correle Lulu métete vente vente métanse ya abri ven a juntarme las popos por favor por ahí anda el señor te lo voy a decir que ya puede entrar no lo veo anda perdido yo y el señor yo y el señor también bueno voy a comer chicos para este llevar a abri ay esta niña que habíamos quedado no se si se acuerdan chicos hace tiempo de que este de que iba a iba a dejar que se que se perforara la nariz y pues la voy a llevar porque la mujer y yo quedamos o sea abri y yo quedamos que después de sus 15 años le iba a dejar que se perforara la nariz entonces la quiere que la lleve pero nos pidieron identificaciones y acta de nacimiento creo que porque si el nombre el apellido no era igual que acta de nacimiento eso la tengo que llevar eso como ven chicos eso encontré encontramos un lugar aquí cerca donde hacen como tatuajes y perforaciones y la voy a llevar solo que estaba esperando a que Ruben llegara para que se quedara aquí con el señor que pues está escarbando allá afuera hay una fuga chicos grande de agua y no podemos no encontramos donde es pero es por ahí por el área de la alberca y este pues se está tirando bastante el agua y como les digo el medidor da vuelta y vuelta y vuelta so estaba esperando a que llegara Ruben para irme pero me dice Ruben que igual me puedo ir que nada más cierra la la casa y todo y que me vaya a llevar a ver a hacer esos mandados pero bueno vamos a comer chicos a comer a comer pero estos taquitos ricos y sabrosos pues una tostada también si no quisiera taco dorado pudiera hacerme como una tostadita horneada pero me voy a echar el taco doradito que valga la pena la dorada que hizo doña Oli que están bien buenos vamos no tienes nada hombre aparte no sé como que te van a meter el dedo a la nariz venimos chicos aquí a un lugar de piercing y tattoos porque la loca de Ari no hombre porque esta niña loca quiere un piercing y pues le dije yo que cuando cumpliera quince años y ya no más cumplió y le dije después de la quinceañera y pues aquí andamos después de la quinceañera tu papá está loco también tu papá vamos pues no como que vas a brincar estás loca te golpeas no hablen de esas cosas horribles por favor bueno más para allá la entrada dice que para allá por ahí ahí vamos ahí vamos abri abri come on abri come on abri can we come in here pues aquí está i said pues aquí está ah oh yeah ok now we can move it around thank you go ahead and see if you like that spot gotta be on the carpet sweetie oh mommy you gotta stay right there no she's not even supposed to be in the shop that's right no 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 down well you're saying the front but this is the front of your nose so you're pointing down no so lower towards your face or lower towards the edge fork right here right here right here right here right here right here pal that one ok come just ok ok alright baby come on alright tuh bye do bye ¿Qué es lo que pasa? A ver, a ver Oh si está poquito bleeding De adentro también Pero así es, se te va a quitar ahorita Vámonos pues Así de rápido, fuimos y vinimos Vámonos Chicos Oh my god Oigan No encuentro uno de mis Aretitos, oh yo no sé Donde se perdió Entre todo el revolú De los 15 años No sé donde quedó Oh my god No me voy a quitar este maquillaje Pero pues si chicos No lo encuentro Y es que es muy Preocupada porque yo soy muy Buena para guardarlos en un lugarcito Así mis cositas Yo raramente pierdo mis Mis accesorios chicos Mis pocas joyas Que chingo Ah espérenme chicos Es que estaba escuchando Ahora Raramente pierdo mis cositas chicos Y es que ese es un arete de diamante Ese es el pedo chicos Ese es el pedo Que no es cualquier arete Bueno Esas cosas pasan Ya ni para qué me enojo Pero pues es que sí Y el problema chicos Es de que no se puede pedir Como que nomás uno Se tienen que pedir los dos Y uno solo saldría como Siete mil dólares O sea No, no, no Lo tengo que encontrar Va a salir chicos Un día de estos va a salir ¿Dónde? No sé Un día de estos va a salir Ay es que Se los juro chicos Se los juro Que Uno a veces pierde las cosas Y ay no Pues con la aseguranza Pero pues Pero pues de todos modos ¿No? Ay no Que horror ¿Tú qué estás haciendo? Mira Bueno pues ¿Qué chingados estás haciendo aquí Metida en el pinche closet? ¿Qué chingados estás haciendo? Un pinche desmadre Véngase pa' acá Oye ¿Tú no te comiste el arete? ¿Eh? ¿De pura casualidad? ¿No te lo comiste? ¿No? No Vente Penny Ay Bueno chicos Lo continuaremos buscando Ya buscamos en la basura Ya Ay ya Doña Oli Pues Me fijó Yo también Cajones y demás En el zinc Ay no Chicos Miren aquí está uno Esos que siempre traigo puestos Pues de este me falta uno Y lo curioso es que encontré La mariposita del otro En otro lado Donde normalmente Yo no me quito los aretes Pero Pues No está chicos No está Ya busqué En todos lados Déjenme quitar el maquillaje Chicos Porque ya ni enojarse es bueno Como dicen por ahí Ya ni enojarse es bueno Ay Dios Santísimo Ojalá que salga Por ahí Que salga Y que diga yo Ay Dios Gracias aquí está Pero pues no Bueno chicos Déjenme desmaquillarme Para arreglarme Quiero comer algo Quiero cenar algo No sé que voy a cenar Vean las cejas Vean las cejas el día de hoy Me gustaron Me encantaron Pero bueno ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pidiendo permiso Para treparte a la pinche cama Eres una pinche loca Mañaca Como dice Una pinche loca Mañaca Cuéntese ahí Cuéntese ahí Chicos Ay Oigan Van a ser las nueve de la noche Ya me voy a Empezar a Poner cómoda Tengo aquí a Lulu Ya princes de metiches Ay sí Pinches metiches Metichonas Metichonas Shonas Shonas Oigan este Voy a Ay ¿Qué pasó? Voy a poner Vertele Para dormirme Ay princes Hazme piojo Ándale Ándale Hazme piojo Hazme piojo Princess Ándale Hazme piojito Aquí Ándale No quiere Este Sí chicos Ahorita ya voy a Ay ¿Qué pasó con esta cosa? Lo quiero apagar Y no Funciona Anywhere chicos Me voy a despedir de ustedes Yo estoy a descansar Mayores viernes Y ya el sábado A la fiesta de Chabelita Mi niña hermosa Chabelita Nueve años Nueve años Chicos Ay estoy cansada ya Tengo sueño Que anoche no dormí bien chicos Porque sí les dije Porque sí les dije que Chabelita Me estaba como que De un lado para otro Me estaba Se quedó a dormir Aquí sí les dije ¿No? Creo que sí les dije Pero No pude dormir Porque me estuvo Pateando toda la noche Anyway mis amores Les mandamos un beso Enorme Muchas gracias por haber estado En este video Suscríbanse Denle like Y comenten Y ya saben que si Dios quiere Nos veremos en un próximo vlog Chao Chabelita 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 Chabelita